Bienvenidos a The Hive Gaming, yo soy Dash y en esta ocasión les traemos la reseña de Bloodstained Ritual of the Night, el título que llegó como un nuevo resurgimiento de los Higavanias. Comenzamos. Koji Higarashi, también conocido como IGA, nos trae de vuelta un nuevo Castle... no, esperen, nos trae de vuelta una nueva propuesta titulada Bloodstained Ritual of the Night, título que podría considerarse como un sucesor espiritual de la saga de Castlevania. El nacimiento de este juego se remonta al año 2015, cuando su creador, IGA, comenzó una campaña de Kickstarter para dirigir y producir un nuevo título. Su desarrollo pasó por varias polémicas y dificultades, y ahora que ya lo tenemos en nuestras manos, quizás se preguntarán, ¿realmente es bueno? De entrada, Bloodstained puede definirse como un metroidvania, con un estilo 2.5D que nos recuerda mucho a Castlevania Area of Sorrow, incluso en el uso de un sistema de absorber cristales directamente de los enemigos. La premisa del juego nos lleva a una época donde los alquimistas experimentan con huérfanos para incrustar cristales con poderes infernales en sus cuerpos. Ellos son conocidos como Shardbinders, y sus poderes van más allá de lo humano, siendo consumidos poco a poco por los cristales con la única intención de invocar demonios. Entre la pesadilla de estos actos tenemos en escena a nuestra protagonista, Miriam, quien junto con Gable son los últimos de los Shardbinders que quedan con vida. De forma misteriosa, Miriam cae en un profundo sueño, evitando así ser sacrificada, mientras que Gable termina pagando el precio al ser sacrificado, y de manera antinatural, sobrevive. Diez años después, nuestra protagonista despierta de su letargo para descubrir que los demonios continúan dominando el mundo. Pero ahora con la diferencia de que están bajo el control de Gable, quien se encuentra refugiado en un castillo, y así dar inicio a la emocionante aventura de Miriam, quien deberá detener todo el mal que se le cruce. En el apartado visual, Bloodstained ha demostrado una mejora bastante evidente al compararse con los primeros demos o prototipos que se mostraron en el tiempo que estaba en desarrollo, poniendo sobre la mesa el trabajo que se realizó por parte de los estudios involucrados en su creación. Los modelos 3D son bastante buenos en los personajes femeninos, pero no podemos decir lo mismo de lo demás, pues los personajes se ven acartonados y más bien parecen ser simples muñecos sin emociones. La música corre a cargo de Michiru Yamane, quien ha sido la compositora principal de varios títulos de la saga de Castlevania, la cual era más que evidente su regreso y su participación en Bloodstained, y así deleitarnos una vez más con su reconocible estilo musical. La dificultad de este juego radicará en la paciencia que uno tenga para tomarse el tiempo y matar a cada enemigo y, por supuesto, conseguir todo. Esto no quiere decir que con suficiente grindeo lo lograrás. Muchos jefes son bastante complicados y no solamente bastará con aprender sus patrones de ataque. Como era de esperarse, el juego no es nada lineal. Probablemente este sea el Ligabania más extenso. En muchas ocasiones, llegarás a perderte en el vasto castillo, volviéndose un poco frustrante pues solamente se te darán pistas sutiles, o a veces ni eso. Hay muchísimos easter eggs y referencias a la mítica saga, algunos bastante descarados y que dependiendo tu personalidad te sacarán una gran sonrisa, o bien una incomodidad descomunal. Era de esperarse que de un estudio tan pequeño resultaran errores tan grandes como romper por completo tu partida, obligándote a reiniciar desde cero, hasta glitches gráficos en los diálogos o en el sonido. Algunos de estos se solucionan actualizando antes de comenzar, pero con otros tendremos que esperar un poco más. Aunado a esto, los tiempos de carga suelen ser bastante extensos. Pero hey, no todo es así de malo. Debido a que la campaña de Kickstarter fue todo un éxito, en posteriores actualizaciones se agregarán más modos de juego, incluido uno tipo roguelike y más personajes. Hasta un modo cooperativo. Por lo que el replay value de este título se extenderá, dándole un valor agregado a este título de 40 dólares. Bloodstained, Ritual of the Night, es un Metroidvania hecho y derecho que ya tanto nos hacía falta. La cantidad de contenido y el amor que le dedicó todo el equipo de IGA se ha visto recompensado. Y esperamos que todo lo que logró sea suficiente para ver un posible regreso a la tan amada saga que quedó inconclusa. Si el video te gustó, no olvides darle like y activar la campanita. De igual forma, no olvides visitar nuestra página web www.thehybygaming.rocks, en donde encontrarás el mejor contenido del mundo de los videojuegos y la cultura popular. También síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Yo soy Dash, esto fue The Hyby Gaming y nos vemos hasta el próximo video. Cambio y fuera.